Viaje de la mejor manera a Cuba, viajando con JS Immigration Travel. Viaje con confianza, seguridad y garantía, viajando con JS Immigration Travel. Pasajes a todas partes de Cuba, hoteles, renta de carros, remesas, recargas, envíos aéreos y marítimos, pasaportes, además de servicios de inmigración por bajos recursos. Nuestros clientes son nuestra gran familia, por eso somos la agencia número uno de Miami. JS Immigration Travel. Disfrute de la mejor comida cubana en Tía Cacha Café Restaurante. Tía Cacha Café Restaurante es el lugar perfecto para llevar a su familia y disfrutar del mejor fricassé de pollo. Tía Cacha Café Restaurante te ofrece una gran selección de platos caseros, desayunos y servicio de catering. Tía Cacha Café Restaurante. ¡Wow! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Tía Cacha Café Restaurante. Para bailar. Y esta tu vida hace igual. Tiene sabor, no aguanta nada menos. Con su cadencia hace bailar. Tiene tumba o tiene fuego. Chambuí. Oye que bueno mi champi, para gozar, que si te gusta ven aquí, para bailar Oye que bueno mi champi, para gozar, que si te gusta ven aquí, para bailar Escucha el bajo, el tren y el cuiro, escucha bien la percusión Entonces cántalo conmigo, que esto no tiene confusión, seguro que no Oye que bueno mi champi, para gozar, este ritmo tiene fuego y no se puede apagar Oye que bueno mi champi, para gozar, oye ven a la tía la changuisera, para que goza tu manera Oye que bueno mi champi, para gozar, que si te gusta ven aquí, para gozar Oye que bueno mi champi, para gozar, que si te gusta ven aquí, para gozar Y un pan descendiente del sol, y no se puede olvidar Oye que bueno mi champi, para gozar Bueno Pancho Amá, champi, sero por excelencia ¡Excelencia! ¡Eh! ¡Para la gente en el mundo! ¡Chamuy Guantanamero! Música Oye que bueno mi champi, para gozar, donde el po-pon compadre, tiene un acento natal Y que bueno mi chanquil, para gozar Rico en chanquil te voy a dar, pero muchacha buena baila Y que bueno mi chanquil, para gozar Oye que bueno mi chanquil, para gozar Entonces cantalo conmigo, que todo tiene confusión Oye que bueno mi chanquil, para gozar Ay chanquil, será Y que bueno mi chanquil, para gozar Oye, bombo chanquil, rompe bombo compay En la palma, yo soy un hombre sincero De donde crece la palma, que antes de morir me quiero Echar mis versos del alma Guantanamera, Guajina, Guantanamera Guantanamera, Guajina, Guantanamera Cultivo una rosa blanca, en julio como en enero Cultivo una rosa blanca, en julio como en enero Para el amigo sincero, que me da su mano franca Y para el cruel que me arranca, el corazón con que vivo Y para el cruel que me arranca, el corazón con que vivo Cardón y oruga cultivo, cultivo una rosa blanca Guantanamera, Guajina, Guantanamera Guantanamera, Guajina, Guantanamera Con los pobres de la tierra, Guantanamera Quiero yo mi suerte echar, Guantanamera Con los pobres de la tierra, Guantanamera Quiero yo mi suerte echar, Guantanamera El arroyo de la sierra, me complace más que el mar Para mi cuida linda Quiero yo mi suerte echar, Guantanamera Yo sé de un pesar profundo, entre las penas sin nombre Yo sé de un pesar profundo, entre las penas sin nombre La esclavitud de los hombres, es la gran pena del mundo Guantanamera, Guajina, Guantanamera Viaje de la mejor manera a Cuba Viajando con JS Immigration Travel Viaje con confianza, seguridad y garantía Viajando con JS Immigration Travel Pasajes a todas partes de Cuba Hoteles, renta de carros, remesas, recargas, envíos aéreos y marítimos Pasaportes Además de servicios de inmigración por bajos recursos Nuestros clientes son nuestra gran familia Por eso, somos la agencia número uno de Miami JS Immigration Travel Disfrute de la mejor comida cubana en Tía Cacha Café Restaurante Tía Cacha Café Restaurante es el lugar perfecto para llevar a su familia y disfrutar del mejor fricassé de pollo Tía Cacha Café Restaurante te ofrece una gran selección de platos caseros, desayunos y servicio de catering Tía Cacha Café Restaurante, ¡guau! ¡Qué sabor! ¡Canavera! ¡Muagina, Guantanamera! No me pongas en el oscuro A morir como un traidor Oye, lo vio rompero, no me pongas en el oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol, te lo digo yo Guantanamera 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 En la camina lejana En una calle cualquiera En el monte En el llano En una esquina habanera Te entrego mi inspiración, grande como una bradera Tú que escuchas mi canción, say with me, Guantanamera Guantanamera, Guadira, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera 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 Bajo sus palmas quiero soñar Pinar del río, qué lindo eres De mi mamá la tierra natal Ay, yo me voy a pinar del río Bajo sus palmas quiero soñar Pinar del río, qué lindo eres De Guanajaya hasta Guanay Y la ternura de tus mujeres Ay, pero quita pesares Ay, yo me voy a pinar del río Motivo dulce de mi cantar Tierra de música y poesía Bajo sus palmas quiero soñar Polictromía maravillosa Ve tu campiña que es un vergel A del tabaco quedan tus pegas Rica la piña, caña de miel Eres encanto del alma mía Te lleva ardiente mi corazón Que no hay un día que a Dios no pida Que te bendiga plena de amor Pinar del río, qué lindo eres Pinar del río, qué lindo eres De Guanajaya hasta Guanay Y la ternura de tus mujeres Ay, pero quita pesares Ay, yo me voy a pinar del río Bajo sus palmas quiero soñar Qué policromía maravillosa De tu campiña que es un vergel Ay, yo me voy a pinar del río Pinar del río, qué lindo eres De mi mamá la tierra natal Ay, yo me voy a pinar del río Bajo sus palmas quiero soñar Disfrute de la mejor comida cubana en Tía Cacha Café Restaurante Tía Cacha Café Restaurante es el lugar perfecto para llevar a su familia y disfrutar del mejor fricassé de pollo Tía Cacha Café Restaurante te ofrece una gran selección de platos caseros desayunos y servicio de catering Tía Cacha Café Restaurante ¡Wow! ¡Qué sabor! Viaje de la mejor manera a Cuba Viajando con JS Immigration Travel Viaje con confianza, seguridad y garantía Viajando con JS Immigration Travel Pasajes a todas partes de Cuba Hoteles, renta de carros, remesas, recargas, envíos aéreos y marítimos Pasaportes, además de servicios de inmigración por bajos recursos Nuestros clientes son nuestra gran familia Por eso, somos la agencia número uno de Miami JS Immigration Travel Hay candela, 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 candela me quemo a él Hay candela, candela, candela me quemo a él Puso un baile, una butilla, para una gran diversión De timbal era un ratón, y alera balca fundía Un vato tan bienvenida, elegante y placentero Buenas noches compañero, siempre vivo hacia el timbal Para el leitivo de tocar, para descansar un poco Talió el ratón medio loco, también voy a descansar Y el ratón sube bailar, bailaba un danzo liviano El ratón se sube al guano, y dice bien placentero Y ahora si quieren bailar, busquen otro timbalero Hay candela, candela, candela me quemo a él Hay candela, candela, candela me quemo a él Hay candela, candela, candela me quemo a él Oye Faustino Rama y su compañero, necesito que me apaguen el fuego Hay candela, candela, candela me quemo a él Margarita llama pronto a los bomberos, para que vengan a apagar el fuego Hay candela, candela, candela me quemo a él Esta perdida llama a los 7-0, y así vendrán más pronto los bomberos Ay candela, candela, candela me quemo a él 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 ¡Suscríbete! 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 aéreos y marítimos, pasaportes, además de servicios de inmigración por bajos recursos. Nuestros clientes son nuestra gran familia. Por eso, somos la agencia número uno de Miami. JS Immigration Travel. Disfrute de la mejor comida cubana en Tía Cacha Café Restaurante. Tía Cacha Café Restaurante es el lugar perfecto para llevar a su familia y disfrutar del mejor fricassé de pollo. Tía Cacha Café Restaurante te ofrece una gran selección de platos caseros, desayunos y servicio de catering. Tía Cacha Café Restaurante. ¡Wow! ¡Qué sabor! Tía Cacha Café Restaurante. Bacilón, qué rico vacilón. A la prieta hay que darle cariño, a la rubia tremendo apretón, a la china hay que darle un besito, pero todas gozan el vacilón. Bacilón, qué rico 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 vacilón. Música Unión Cienfueguera, te llaman la unión Unión Cienfueguera, te llaman la unión Música Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando rica cha Rica cha, rica cha, rica cha Así llaman el mar, chachachach Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando rica cha Rica cha, rica cha, rica cha Así llaman el mar, chachachach Mi mami te dijo que estoy medio loco y romperlo Que tengo contigo, mi mami te dijo que estoy medio loco Que tengo contigo Porque llora el niño mamá, la mamadera ni quiero quitar Porque llora el niño mamá, la mamadera ni quiero quitar ¡Ey! 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 ¡Vácilo! 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 De alto centro voy para Marcané, llego a cuento voy para Mañarí El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar De alto centro voy para Marcané, llego a cuento voy para Mañarí De alto centro voy para Marcané, llego a cuento voy para Mañarí Cuando Juanita y Chanchán en el mar servían arena Como sacudí del primer, llego a cuento voy para Mañarí, llego a cuento voy para Mañarí Llego a cuento voy para Mañarí, llego a cuento voy para Mañarí De alto centro voy para Marcané, llego a cuento voy para Mañarí De alto centro voy para Marcané, llego a cuento voy para Mañarí De alto centro voy para Marcané, llego a cuento voy para Marcané De alto centro voy para Marcané, llego a cuento voy para Mañarí De alto centro voy para Marcané, llego a cuento voy para Mañarí ¡Gracias! 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 Somos la agencia número uno de Miami JS Immigration Travel Música 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 Pasajes a todas partes de Cuba, hoteles, renta de carros, remesas, recargas, envíos aéreos y marítimos, pasaportes, además de servicios de inmigración por bajos recursos. Nuestros clientes son nuestra gran familia. Por eso, somos la agencia número uno de Miami, JS Immigration Travel. Disfrute de la mejor comida cubana en Tía Cacha Café Restaurante. Tía Cacha Café Restaurante es el lugar perfecto para llevar a su familia y disfrutar del mejor fricassé de pollo. Tía Cacha Café Restaurante te ofrece una gran selección de platos caseros, desayunos y servicio de catering. Tía Cacha Café Restaurante. ¡Wow! ¡Qué sabor!